Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con la búsqueda de un hombre que disparó contra dos mujeres en Alexandria. Así es, el incidente provocó la movilización de todo un contingente policial. Escuelas de la zona estuvieron bajo alerta. En vivo desde el lugar de los hechos, Emilio Orellana, con lo más reciente de la investigación. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Rosita. Transmitiendo en vivo desde Alexandria, Virginia, donde esta tarde este sujeto causó una tragedia. En el bloque 2400 de la calle Rick Road, este sujeto llegó a una vivienda, tocó la puerta y cuando le abrieron, abrió fuego contra estas dos mujeres, sin mediar ninguna palabra. La policía inmediatamente montó un operativo que obligó también al cierre de varias escuelas. Pero a continuación les presentamos un resumen de esta jornada que vivió un hecho sangriento aquí en Alexandria. Dos mujeres fueron transportadas gravemente heridas al hospital tras recibir varios disparos en el bloque 2400 de la Rick Road, una zona residencial en Alexandria. Un sujeto tocó la puerta en la casa y cuando fue abierta, disparó a las dos mujeres que ocupaban la vivienda y se dio a la fuga. Una de las víctimas está en condición crítica y recibe atención médica, mientras el sujeto es buscado por tierra y por aire. El sospechoso en este caso es una persona mayor con pelo gris y continúan las investigaciones. Luego de los disparos, las escuelas a los alrededores fueron cerradas como medida de prevención. La policía continúa una miniciosa investigación para determinar las causas del ataque. Estamos ocupando todos los medios disponibles para poder encontrarlos, pero por el momento no tenemos idea dónde podría estar. Los vecinos del área se mantuvieron en sus casas, mientras la policía desplegó todo su equipo de investigación al lugar de los hechos. Y a esta hora de la noche, la policía también mantiene un cerco en varios bloques de esta zona. Todavía se continúa con las investigaciones y buscando pistas minuciosamente en el lugar de los hechos. Esto es lo que les podemos informar. Hasta el momento regresamos con ustedes a los estudios.